Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del magnesio. El magnesio, dentro de sus muchas aplicaciones, es usado como un laxante salino u osmótico, los cuales contienen cationes de magnesio o aniones de fosfato. Ejemplos de ellos son el sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio, citrato de magnesio y fosfato de sodio. Se considera que su acción se debe a la retención de agua mediada por la presión osmótica que luego estimula la peristalsis. Por otro lado, los laxantes que contienen magnesio pueden estimular la liberación de colesistocinina, lo cual lleva a la acumulación intraluminal de líquidos y electrolitos y a un incremento aún mayor de la motilidad intestinal. Las sales de magnesio administradas vía oral se absorben principalmente en el intestino distal, siendo su biodisponibilidad de aproximadamente el 35%. Esta absorción puede disminuir por la presencia de materia grasa o de otros nutrientes, como calcio, potasio o fosfato. Presenta una unión a proteínas plasmáticas del 25% y la fracción absorbida se excreta mayoritariamente por orina, pero también por leche materna. El magnesio, además, de excretarse por leche materna, atraviesa la placenta. Por eso, solo es necesario administrarse en casos específicos durante el embarazo. Se deben evitar preparados que contienen magnesio en pacientes con insuficiencia renal, cardiopatía o anomalías electrolíticas. Se recomienda evitar estas sales en niños de corta edad y pacientes con alteraciones de la función renal, en los que podría originar bloqueo cardíaco, bloqueo neuromuscular o depresión del sistema nervioso central, ya que el magnesio disminuye la excitibilidad neuronal y la transmisión neuromuscular. Se debe tener especial cuidado con barbitúricos, opiáceos e hipnóticos, debido a que se aumenta el riesgo de bloqueo neuromuscular y depresión respiratoria. Además, se debe tener precaución en su administración con glucósidos digitálicos, diuréticos y sales de cálcio. Los efectos adversos más frecuentes son las náuseas, hipotensión, rubor y sensación de calor. Los pacientes que consumen grandes cantidades de laxante pueden experimentar deshidratación. Los efectos adversos más graves son la depresión respiratoria, debido al bloqueo neuromuscular o al bloqueo cardíaco. Estos efectos graves son asociados a una sobredosis del fármaco o hipermagnesemia, lo cual es reversible, administrando sales de cálcio. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado, si fue así no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Muchas gracias.